¿Cómo no atormentar las aguas tranquilas de este vaso? Si me quieres asustar sin motivo a cada paso Por más que quiero avanzar borra sin remedio todo aquello que trazo Hoy quiero ahuyentar todo este miedo de un trancaso Y tú me quieres achacar la tormenta en este vaso No puedo aceptar que a tu paso me quieras hacer pensar que me atoré en mi propio lazo Quiero todo el amor, todo el calor Busco toda la luz a contraluz Me haces esperar sin darme claves para el caso No quieres entregar las llaves del misterio del ocaso No hace falta desgastar la vida lo digo por si acaso Y quieras hacerme sentir un fracaso Hoy quiero expresar que no tengo miedo a la partida Pero prefiero el atraso a tener que soltar la vida querida Y antes que me cargue el payaso Aún me quedan por causar más tormentas en el vaso Quiero todo el amor, todo el calor Busco toda la luz a contraluz Como no atormentar las aguas tranquilas de este vaso Si me quieres asustar sin motivo a cada paso Por más que quiero avanzar borra sin remedio todo aquello que trazo Hoy quiero ahuyentar todo este miedo de un trancaso Y tú me quieres achacar la tormenta en este vaso No puedo aceptar que a tu paso me quieras hacer pensar que me atoré en mi propio lazo Quiero todo el amor, todo el calor Busco toda la luz a contraluz Quiero todo el amor, todo el calor Busco toda la luz a contraluz Busco toda la luz a contraluz La luz a contraluz Gracias por ver el video.